Un dilema al que quizás todo otaku que se bañe se ha enfrentado, es así darle la oportunidad a esa gran recomendación de la conocida obra maestra Boku no Pico. ¿Te la han recomendado? Bien, yo te traigo una recomendación aún mejor si eres fan de Attack on Titan, y es la película live action del 2015 The End of the World. En este video no la defenderemos, pero la vamos a abordar los puntos interesantes de su producción. Ahora, no te recomiendo que la veas, la verdad es de bajo presupuesto y se asemeja más a un dorama, es decir a una producción de televisión más que una producción seria de cine. Sin embargo, no he decidido tirar a la película por dos razones, el actor Haruma Miura que interpretaba a Eren se suicidó en agosto pasado. Segundo, se me hace innecesario y la verdad es que sabiendo el final del manga, pues la verdad tiene detalles interesantes que platicar. Ahora, nuevamente, con este video te puedes quedar con esos detalles. Dicho todo esto, comencemos y déjame en la caja de comentarios, ¿tú has visto la conocida obra maestra Boku no Pico? Y si no la has visto, no la veas. El título es una canción que suena dentro de la película The End of the World, interpretada por Skater Davis y cuya letra es casi una descripción de los sentimientos de Eren al ejecutar el retumbar de la tierra, siendo la parte más interesante la que va de la siguiente manera. Ellos no lo saben, es el fin del mundo porque ya no me amas. Está claro que la intención original de la letra es describir cómo el mundo se derrumba por dentro por un amor no correspondido. Estrenada a finales del año 2015, esta es la secuela, la segunda película de un proyecto para llevar la historia a Attack on Titan, dirigida por Shinji Higuchi. Se trataban de mezclar los datos disponibles de la primera temporada del anime, el único material disponible hasta el momento, y elementos desconocidos pero futuros del manga por parte de Isayama. Al ver la película, por ejemplo, el personaje de Shikishima, que en estética y en personalidad emula ser el capitán Levi, cuando en realidad es la fusión del concepto de Levi con su archivar Zeke. Shikishima Jaeger es el hermano mayor de Eren, y según la trama de la historia, ambos habían crecido y evolucionado intencionalmente por su padre Grisha, quien aparece al principio desarrollando lo que parece el suero titán. En lugar de llevar al titán bestia, Shikishima Jaeger lleva al titán blindado. El enfrentamiento de titanes, como este titán blindado contra el titán de Eren, más que parecerme algo mal hecho, me parece que de alguna manera homenajea el cine japonés con los Kaijus, los monstruos gigantes y Godzilla. Aunque solo me refiero al titán blindado y al de Eren cuando se enfrentan, porque esto definitivamente no es una referencia a los Kaijus ni al cine japonés de antaño. Siendo que para nosotros es algo extraño que esto se vea en el cine, pero en Japón lleva bastantes generaciones con estos monstruos gigantes, por lo que Attack on Titan ha utilizado este subgénero del cine japonés para recrear a los titanes. Aunque para nosotros parece algo de lo que veíamos en los Sentai o Power Rangers, la verdad. La película tiene como drama central la separación de Eren y Mikasa. De hecho se cambian elementos de la trama original como que en el ataque del principio del colosal, Eren termina separándose de Mikasa entre todo el alboroto. También otro punto interesante es el hecho de que se maneja de que Eren y Mikasa eran el primer amor uno del otro y de que esto pesaba mucho en sus actitudes. También parte del drama amoroso que no está incluido dentro de la obra de Isayama es el hecho de que Mikasa tuviese una especie de relación con Shikishima. O sea de que tiene más peso este drama amoroso que los titanes o como los hicieron, porque de verdad parece que le prestaron más atención al guión del drama entre Eren y Mikasa y Shikishima que a crear titanes adecuados. Pero la verdad es que como dijimos es lo interesante del filme ya sabiendo el final del manga, por lo que si hubiese sido una producción latinoamericana seguramente se asemejaría más a una telenovela que a lo que es Attack on Titan. ¿Qué nombre le pondrían en español? Shingeki no Kyojin, entrega tu corazón al amor. Shingeki no Kyojin, suero en la sangre y pasión. Ya nos hemos reído un poco, ahora toca analizar la escena que realmente me ha hecho hacer este video. Y es la escena de la habitación blanca cuando suena la canción The End of the World. En la habitación blanca es lo único que hay esta rocola que tiene un diseño realmente interesante que ya pasaremos a hablar a continuación. Antes de que suene la canción se hace un close up, es decir un enfoque a Mikasa y más adelante se enfoca un ave y el sonido que hace. Esto es claramente una sugestión con respecto al final de la historia, con cómo terminaría Eren y su representación final. Esto invadiría bastantes elementos importantes de la película como en el final, cuando un ave se va libre hacia el océano. Esto claramente son imágenes que veríamos más adelante en el manga. Claramente no son apóstoles mismas, pero sí tienen cierta inspiración. Sabiendo que muchas escenas están inspiradas realmente por Isayama, esta me llama la atención. Como dijimos, suena la canción The End of the World proveniente de una rocola que tiene una estrella similar a las bandas de los aldeanos guerreros elegidos en Marley, lo cual sería un elemento importante en la historia. La letra con la cual despierta a Eren, habla acerca de este mundo que se derrumba por una persona por su amor no correspondido, en relación al amor de Eren y Mikasa. La letra también menciona cómo cantan los aves sin importarles que el mundo se esté terminando, lo cual será el objetivo de la plática entre Shikishima y Eren. Shikishima, ya dijimos que es una inspiración de Levi, Zeke y varios personajes. Shikishima secuestra a Eren de las manos de la policía militar transformada en titán y lo lleva a esta habitación. Aparece con una botella de alcohol que recuerda mucho a las botellas de vino que tenían el fluido espinal del titán bestia. Este se acerca para ofrecerle este alcohol mientras le pregunta el por qué cree que en la canción se menciona que los aves cantan, de hecho así le saluda. Nuevamente mencionando y haciendo todos estos elementos que serían sugestivos en el futuro. Shikishima también podría ser una representación de el propio Eren Kruger, el búho. Al inicio de la película, y este es otro elemento distintivo, el sótano jamás es lo importante. Al comienzo se puede ver cómo la policía militar llega a este sótano del papá de Eren, Grisha, y queman todo. Queman todo mientras el pequeño Eren se esconde agarrado por Souda. Souda sería Hannes. Mientras ven cómo a través de la rendija se quema todo, ya que están intentando eliminar toda la información que Grisha había recompilado a lo largo de los años, Eren puede ver cómo sus papás mueren incinerados, mientras Souda también la acompaña. Esto sería importante porque si recuerdas en el anime cuando Grisha y Eren Kruger están platicando, este le menciona el cómo la seguridad pública de Marley terminó por incendiar toda su familia y él lo veía a través de la rendija del closet. Él mismo se preguntaba si no estaría viendo únicamente un fragmento del mundo a través de la rendija de un closet como lo hacía cuando era niño. Pues bien, acá se crea un paralelo entre Eren y Eren Kruger, quienes estarían viendo exactamente lo mismo al mismo tiempo. Lo cual cambia totalmente toda la interpretación de la película y este grandioso momento. Por lo que sabiendo esto, en este cuarto estaríamos viendo a un Eren mayor y a un Eren menor, similar a lo que ocurre en Dark. Estaríamos viendo al Eren de las primeras temporadas con el cual todos nos encariñamos y la personalidad del Eren que al final terminaría florando. El Eren del retumbar, así como el de Eren Kruger que le cortaba los dedos. Y también Sieg Jaeger y la manera en la cual sacrificaba a tantos y tantos soldados. Shikishima decide que es momento de enseñarle a Eren cómo funciona su mundo. Acá es algo interesante porque recordar que únicamente había la primera temporada. Lo lleva a otro cuarto en el cual vemos tecnología aún más avanzada como un proyector. En este proyector, Shikishima le enseña algo que también es fundamental para el propio tono de la película. Como ya explicamos, los titanes no son la gran cosa y realmente llegan a dar pena en algunas escenas. Acá se enseñan a los titanes como si fuesen un estorbo también para la propia película. Como si alguien hubiese querido que tengan tanto pero tanto enfoque y tanto protagonismo los titanes que realmente no dejaron hacer tanto con el argumento y lo limitados que estaban con el material original. Una escena que me gusta mucho es donde enseñan la creación de un titán pero de manera experimental. La posición en la cual tienen al sujeto de pruebas es la posición que utilizan para sacrificar o cuando alguien va a ser devorado. El montaje también da entender que la historia de crear a los humanoides como si fuesen una plaga, como si fuesen unos zombies, realmente no tendría casi ningún chiste. Como se puede ver en ciertos montajes en el cual una persona se transforma en un supermercado y también cuando están en un cumpleaños en Estados Unidos y de la nada aparece un titán que se ve como en el fondo. O sea, como que te van a entender de que los titanes no son el punto central de la propia historia. O sea, los titanes como tal, los titanes como lo que son, nunca han sido los protagonistas de la trama. Simplemente son un aderezo para todo el guión de Isayama. Por lo que Shingeki no Kyojin es más que titanes, es pequeñas sutilezas, pequeños detalles y pequeños diálogos. Como esta posición que adopta Shikishima, que sería la misma que veríamos en el anime cuando Eren se coordina con Eren Kruger. Lo cual, nuevamente, abre muchas más interpretaciones a este personaje y a esta escena. Lo cual estaría abriendo la película en lugar de limitarla, como ya dijimos, estaba haciendo los titanes y el presupuesto que tenían. Además de claramente el material de la primera temporada, que era lo único que podían tocar. Siendo estos momentos del cuarto blanco los más destacables de la película por todo el juego de diálogos. De verdad, los diálogos no solo están puestos ahí porque sí, parecen haber estado realmente planificados para que signifiquen muchas cosas. Ya que va desde hablar acerca del poder, la curiosidad humana, representada por cómo la gente intentaba salir de los muros y se olvidaban de ese objetivo. Y al final, siempre que intentaban retomarlo, aparecía una nueva amenaza. Esto es porque al final se revelaría que uno de los altos mandos de la policía militar de quien arrebató Shikishima a Eren. Era en realidad el titán colosal, cuyo usuario era este viejo militar, representando el antiguo pensamiento japonés. Quitando esa parte y ese plot twist en el cual no se pudieron adaptar bien estas cosas. Esta escena de los hermanos Jaeger, platicando en este cuarto, con todo el ambiente ominoso, como si fuese un sueño, una alucinación. Realmente parece lo único que fue planeado y estructurado de manera libre y que tuviese muchas interpretaciones. Ya que en la historia original, ambos hermanos serían las llaves para activar la coordenada y entrar a una dimensión diferente en donde estaba el alma de la fundadora Ymir Fritz. Esta dimensión sería conocida como los caminos, la coordenada, donde todo converge. Y esta sería una representación de esa coordenada. Sería la única parte de Life Action que estaría representando ese aspecto, tanto del tiempo como de los hermanos, como la conexión que existe entre los poderes titanes. Lo cual nos dice mucho del arte, solo date cuenta de este plano y compáralo por ejemplo, este otro, en el cual tratan de emular lo que sería el Ere-Ri, el cual era muy popular al final de la primera temporada. O Levi, o Eren, que buen fanservice. O este otro, cuando Sanagi, el personaje original, bastante carismático, termina por engacharse y utilizando únicamente su equipo de maniobras, tiene una torre para destrozar a sus enemigos y entrega su corazón mientras le disparan como Nakira. O estos otros, en los cuales a Eren le ofrecen ser el padre de un hijo y tiene como cierto toque ecchi. Y también aparece luego un bebé titán muy sugestivo. Por lo tanto, esta película intencionalmente juega con muchos de nuestros sentimientos, supongo. Así que no dudaría en dado caso de que no veas nada de lo que dije. Y de que pienses que estoy algo loco. O de que solo quieras el contenido. Pero no tanto. La película en sí tenía varios spoilers para la época. Siendo uno de los primeros, como terminó siendo derrotado Rotorace. Ya que Shikishima utiliza a tu titán para meterle un explosivo y volarlo así como lo hicieron con el titán enorme de Rotorace. Otro grandioso spoiler que de verdad para la época 2016 no lo creíamos. Era el final de la película cuando se enseña que es lo que hay más allá del muro. Esta película adelantó que la historia ocurría dentro de una isla. Es decir, que todo esto formaba parte de la isla paraíso. De verdad, muchos pensábamos que fue un agregado extraño el hecho de que los pusieran justo frente al mar. Pero nunca jamás pensábamos que en el manga realmente se confirmaría que todo ocurría en una isla. Debido al gran tamaño que tenían los muros que según nosotros para la época pensábamos que ocuparía casi toda Europa. Por cierto, el explosivo que utiliza Shikishima es un misil que se encuentra en la primera película y que tenía un adorno acerca del mar. Armin, Mikasa y Yeren conocen el concepto del mar y el mundo exterior gracias a que encuentran este misil. En lugar del libro, este es el objeto que les da a entender del mundo exterior. Yeren, en los recuerdos de Mikasa siempre estaba parado en este misil, como si lo representara a él mismo. Ahora, para cerrar el video, la película no es un total desastre visual. La verdad es que tiene planos realmente preciosos acerca de cómo sería el mundo de los muros. De verdad que la fotografía en las partes únicamente de humanos y de los actores utilizando todo este ropa de la legión de reconocimiento y demás han quedado realmente muy bonitas. De verdad, hay planos que me han tocado el corazón. Son planos de cómo sería este mundo en la vida real, este mundo que hemos leído en páginas y visto en anime, pero ya visto en imagen real, como que quedó bien logrado por ciertas partes. Y te lo voy a dejar para que tú también lo aprecies. Esos son como mis planos favoritos. A mí me gusta mucho ver películas y tal. Y la verdad es que hay planos bastante interesantes y muy bien logrados. La película es como si hubiese sido hecha por dos personas y dos equipos totalmente diferentes. El equipo que grababa con actores en el cual está Kiko Mizuhara, la actriz de mi casa, que es una modelo realmente preciosa. O sea, a mí me encanta que dé cruceado. Y la parte de efectos especiales con los titanes. El enfrentamiento, como ya dijimos, un tanto más del cine japonés. Tratando de, pues bueno, emular a Godzilla, a Ultraman, a los Sentai. Todo esto. Entonces, la verdad es que sí tiene planos interesantes por si te animas a verla. Pero nuevamente, la otra parte, la parte titánica, la parte de efectos especiales, es la que puede perturbarte y mucho, mi amigo. Y eso que no te mencioné que los únicos personajes realmente del cast principal que aparecen son Eren, Mikasa, Armin, Jan, Sasha y Hanji. Del resto, son interpretaciones, así como Shikishima, de otros personajes sumándolos en concepto y creando un mundo totalmente diferente. Lo cual no entiendo cuál fue la verdadera intención del director. Este es un híbrido que trata de ser algo nuevo, pero tomándolo más icónico, pero se siente extraño. El principal problema de la película es que no sabe lo que quiere ser y quiere ser muchas cosas al mismo tiempo. Quiere ser algo para los que leyeron el manga, algo para los que van a leer el manga y van a saber cosas después de leerlo. Algo para los que jamás han visto Shingeki, algo para aquellos que únicamente habían visto la primera temporada. Sin ser irónico, yo me he identificado profundamente con esta película como cuando hago mis reviews para los anime only. Que es de que, bueno, los spoileo, bueno, les doy pistas de lo que va a pasar, bueno, les digo esto, les digo lo otro. Y luego si me arrepiento y si me odian, entonces pues claro, yo los entiendo. Es como cuando también estaba estudiando para ser abogado y hablaba de Shingeki, o sea, quería hacer muchas cosas y no sabía qué hacer. Es como si literalmente pasásemos de hablar inglés y luego pasamos a hablar español y luego queremos poner los acentos y todo. Y no se pueden poner acentos porque es inglés y no hay acentos. De verdad, o sea, imagínense cuando eras niño y ponías una pregunta con el signo abierto de pregunta en inglés. Y la maestra te veía con cara de, eres tonto, eres tonto, no prestas tensión. Entonces, pues claro, uno tiene que saber qué lenguaje está hablando, ¿no? Entonces, pues acá queríamos hablar mil lenguajes al mismo tiempo, pero, pues, no salió. Aún así, la película tiene momentos bastante bonitos con respecto a la fotografía, con respecto al arte. Nuevamente, el ver este mundo vivo con personas reales es increíble. Y hay partes de la película que realmente me gustaron mucho, como ya te dije, la habitación blanca, cuando se acerca a Shikishima, con la botella de vino, literalmente parecía que el actor sabía perfectamente la interpretación. Y sabía perfectamente lo que estaba haciendo, o sea, esa escena es mágica, tiene un montón de brujería, está increíble. Pero, pues, hay otras que a lo mejor parecen, no parecen pizza con piña, como ya dijimos que era el amor. Toda esa representación del drama, del hilo rojo entre Eren y mi casa, el hilo rojo roto. Nunca van a poder estar juntos, ¿por qué? O sea, yo ya dije que a mí me gusta la pizza con piña, el drama, el amor, porque yo me quiero casar, quiero conocer al amor de mi vida. Entonces lo veo y es como de, o sea, me afecta, me afecta, me afecta profundamente. Yo de verdad sentía como que, hombre, mi casa con otro, mi casa con otro, ver a mi casa con otro es como de, ¿qué? ¿Qué? Pero entiendo de que hay gente al cual no le gusta la pizza con piña y para ellos la parte de Shingeki era la parte bombástica de Titanes, la parte de, bueno, lo entiendo y lo tiene. Pero esa parte en la película es piña con un poco de pizza, o sea, es muchísima piña y hay un poquitito de pizza. Pero claro, si a ti te gusta la piña y disfrutas la piña y te ríes con la piña, porque la verdad con unas cervezas, con unos amigos ahí viéndola de manera irónica, de verdad te vas a pasar unas buenas risas. Pero ahora si te pones la chaqueta así de que voy a ver Shingeki no que oyen, no vas a ver Shingeki no que oyen, amigo. No vas a ver, no es. Kakashi, hoy no se come, ¿cómo es? Es que me dejan en los comentarios, sale episodio de Shingeki, familia hoy se come. Bueno, familia hoy se come, hay video, se come piña, piña, piña y un poco de pizza, eso se come. Gracias, nos estamos viendo muy pronto.